y podemos ver que parte de repente nos ha resultado un poco tediosa o complicada. Entonces, el día de hoy nosotros terminamos el tercer balotario. El balotario de física ya tendría que estar presentado. Lamentablemente solamente hay, hasta ayer he revisado seis balotarios nada más. Solo han sido seis los que han presentado el balotario de física. De aritmética han presentado uno nada más. Entonces, tengan cuidado con la fecha, por favor, ya les he dicho. De física ya no voy a recibir nada. Ya estoy recibiendo solo el material de aritmética y el de química. Así que mañana, los que ya han presentado, mañana vamos a hacer algunas revisiones en los balotarios. Cosa que así pueden mejorar la nota que tienen en el balotario. Muy bien, vamos a desarrollar el día de hoy el balotario de química, como les dije anteriormente. El primer ejercicio habla directamente de números cuánticos. Aquí te dice indicar, ¿no? Te dice indicar... Indica a qué grupo y periodo pertenece el elemento cuyos números cuánticos en su electrón son 3, 3, 1, 0, más un medio. Bien, antes que nada, tenemos que recordar que los números cuánticos son el tema que más hemos trabajado con un poquito más de énfasis, ¿no? Bueno, aquí tienes un elemento que es 3, 1, 0, más un medio. ¿Cómo sería el elemento 3? Obviamente, el número cuántico 3, 1 empieza en 3, obviamente. Aquí lo voy a colocar, empiezas en 3, de todas formas. A ver, un segundo. Empiezas en el número 3. Bien, al empezar en el número 3, después dice 1, ¿qué letra sigue? Y después sigue 1. S. S, seguro. Aquí dice 1. Perfecto, perfecto. Bien, 3, P. P, ¿qué sigue? Tú ves, te dice que es 0, o sea, que está jugando a ese número que está acá. Pero como te dice más un medio, ¿cuántos sería? ¿Cuántos electrones tiene? Acuérdate que se empieza a contabilizar de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Cuando tienes que calcular el número cuántico que sigue, es decir, el exponente. A ver. Ah, dos, dos, dos. Dos, exactamente, dos. Porque se cuenta así. Uno, dos. Ahí está. Más un medio. En el caso de que hubiera sido negativo, ¿cuánto hubiera sido el exponente? Cinco. Exacto, cinco. En el caso de que hubiera sido negativo, hubiera sido uno, dos, tres, cuatro, cinco. En el caso de que hubiera sido negativo, en el caso de que hubiera hecho menos un medio, hubiera sido cinco. Pero como es positivo, es uno, dos, nada más. Solo dos. Por eso te dije que esto de acá es como una fichita de rompecabezas. Bueno, el número que estás buscando es el número dos. Entonces, quiere decirle que este es el último electrón, el que dice tres P2. Como sabes, en la configuración electrónica, aquí dice tres S, aquí dice tres P, aquí dice tres D, y después no hay más números tres. Entonces, por el hecho de ser tres P2, quiere decir que el electrón llega hasta aquí. Hasta aquí llega, hasta el tres, cuatro P6. Pero como el último electrón es cuatro P2, así que esto sería cuatro P2. Bien, otro detalle más dice que pertenece al, indica a qué grupo pertenece. Muy bien. Bien, recordemos, ¿cuál es su periodo? Tres. El periodo es tres, muy bien. El periodo es tres, el grupo. Cuatro. Grupo 4A. Y Valencia. Cuatro, cuatro. Detrás de Valencia, cuatro. Muy bien, como yo sé que de repente te puede resultar pesado, solamente vamos a determinar el número cuántico del número que sigue. Solo el número cuántico, ustedes se encargan de la configuración de los periodos del grupo. ¿Cuál sería el número cuántico aquí? Cuatro, ¿cuánto? Cuatro, ¿cuánto sería ahí? Cuatro P2, creo. No, cuatro P3. ¿El número es? No, cuatro P6. Uno, o sea P. Cuatro P. A ver, voy a poner acá. Cuatro P. Te dice que es uno. Este es el P. Te dice que es uno. Como es menos un medio, ¿cuánto sería? Seis. Seis, o sea, uno, dos, tres. Ahí es positivo, regreso otra vez. Cuatro, cinco, seis. Elevado a la seis. Cuatro P6 sería. Profe, ¿por qué cuatro P6? ¿Te refieres al exponente? Sí. Ya, lo que pasa es que, mira, digamos que, por ejemplo, digamos un ejemplo, digamos que te hubieran dicho, digamos que la figura que hubieras estado buscando, digamos que hubiera sido, no sé, a ver, a ver, digamos, digamos que te hubieran dado este número cuántico, mira, te lo voy a poner acá. Bueno, digamos que el número cuántico que te hubieran dicho es, eh, el número hubiera sido tres, dos, uno, menos un medio. Ahí está. Digamos que te hubieran dado este número que está aquí. A ver, eh, si es tres, dos, uno, menos un medio, ¿cómo sería? A ver, si es tres, dos, ¿cómo es tres, dos? Tres, mira. Ya. Hasta hubiera sido tres D. Ya, listo. Tres D. Yo creo que eso ya está claro, ¿no? Los dos números primero no son el problema. El problema son los dos últimos, que te dan el exponente. A ver, en D, estos son sus enlaces. Estos son los enlaces del D. Menos dos, menos uno, cero, uno y dos. Estos son los enlaces. Entonces, eh, a ver, lo voy a agarrar claro. Lo voy a separar bonito para que más o menos se hagan a la idea, ¿ya? A ver, esto es para recordar, porque esto ya lo hemos visto, ¿no? De todas formas es para recordar, porque este tema de acá siempre puede resultar ser un poco, un poco tedioso, un poco problemático, inclusive. Pero no es difícil, en realidad. Solo que hay que, este, hay que recordarlo nomás, a veces, porque, como te vuelvo a repetir, este tema es, este, es uno de los más, de los más pesaditos, más controversiales, es. Bien, eh, vamos a enseñarte a ver a que calcules ese dígito, ¿ya? Un segundito. O mejor dicho, voy a enseñarte, no, voy a recordar cómo se rellena ese dígito. A ver, primero que nada, te fijas la cadena. Thank you. A ver. Ahí están los números. Aquí te dice que es uno. Así que, estás buscando a este número que está dentro de la cadena. Este es el que estás buscando, el uno. Entonces, si te dijera más uno, entonces tú empiezas desde la izquierda llenando flechas hacia arriba. Empiezas así. Va una flecha. Va otra flecha. Va otra flecha. Va otra flecha. Ahí ya alcancé el dígito. ¿Coincide con que es positivo? No, es negativo. Las flechas hacia arriba significan positivo. O sea, tienes que llegar hasta el negativo. Cuando no llegas, cuando llegas hasta el negativo, entonces tienes que dar la vuelta. Tienes que seguir el camino. Seguir completando. Completo. Pero ahora hacia abajo. Completo. 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 Ahora sí llegué hasta ahí. ¿Cuántos electrones en total tengo ahí, entonces? ¿Cuántos electrones hay ahí? Tengo nueve. 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 En total hay nueve flechas. O sea, que el exponente que está ahí debe ser el número nueve. Si hubiera sido acá, más un medio. Si esto acá hubiera sido más un medio, ¿cuántos electrones hubiera tenido? Cuatro. Cuatro. Pero en este caso tengo nueve. Cuando son negativos, normalmente el número es más grande. Porque tienes que dar toda la vuelta. Para llenar de electrones. En cambio, en estos casos, solamente tienes que agarrar y colocar nada más. En este caso, negativo, tienes que dar toda la vuelta, ¿no? Pero cuando es positivo, empiezas a arrancar ahí, poniendo las flechas hasta que llegues. Por eso es que yo, para ir a hacer este gráfico, lo sombreo nada más. Ah, es positivo, a ver cuánto. Uno, dos, tres. Ah, ya, son tres. Pero, ¿entendieron cómo se desarrolla esto de acá? Sí, sí. Ya, pero de todas formas, ya les estoy poniendo ahí el número cuántico. Y el número cuántico salió cuatro p seis. Entonces, ese número cuántico ya se lo estoy dejando. Por acá abajo hay otro ejercicio más que tiene números cuánticos. Vamos a transformarlo una vez. Nos vamos a transformar, por acá hay otro número cuántico. Aquí dice cuatro, uno, cero más un medio. A ver, ¿cómo sería cuatro, uno? Cuatro, uno, ¿cómo sería? Cuatro, uno. Ya, muy bien. Cuatro, uno sería cuatro p. Cuatro, p. Ahora te dice cero más un medio. Dime. Profesor, ¿usted está compartiendo pantalla? Sí. Yo no la puedo ver. Pero, ¿el resto puede verlo? Sí, sí, normal. A mí me sale todo negro, por eso pensé que no estaba compartiendo pantalla. Que salga de la clase y que vuelva a entrar. Sí, también nos ha ocurrido a cualquiera de nosotros. Sí, sí, sí. Sabes que tu compañía tiene razón. Está pasando eso cada rato. A mi hija también le está pasando lo mismo. Tiene que estar entra y sale. Eso es por la red misma. Bueno, te recomiendo que cortes y vuelvas a ingresar otra vez. Ah, ok, voy a cortar. ¿Y te has perdido todo lo que he estado señalando ahorita? Sí. He estado saliendo más de tres veces, profesor, y no veo nada. A eso ahorita le estoy preguntando, porque sé que solo estaba hablando. A ver, voy a ver dos usuarios. Uno debe decir Brian Spinoza presentación, y el otro debe decir Brian Spinoza. Seguramente está buscando tu compañía que dice Brian Spinoza. Sí, tengo. Tienes que tocar que dice Brian Spinoza presentación. Salen dos imágenes. Estoy en Brian Spinoza que entre paréntesis dice presentación, pero sale puro negro. Por eso pensé que el profesor no estaba compartiendo. Bueno, no sé, entonces. Ahí sí no sé qué decirte, ¿ah? Ahí sí no sabría qué decirte. Voy a cortar, profesor, y voy a tratar de instalar mi internet bien. Ya, ya. Bien, jóvenes. Entonces, ahí te dice 410 más un medio. Bien, 41, yo creo que es 4P, eso ya creo que está claro. La cuestión es que te dice 0. Ok, 0 está, en el P el caso del 0 está por acá. Si te dice más un medio, ¿cuántos electrones debe tener? Dos. Dos. Así es, tiene dos nada más. Entonces, aquí el número es dos. Ese es el electrón que estoy buscando. En el otro caso dice 2, 2, 2, menos un medio. Dice 2, 2. A ver, ¿existe 2, 2 para empezar? No. ¿Por qué no existe? Porque no puede llevarse un número igual o mayor. Exactamente. Los números que están de color rojo siempre tienen que ser mayores que las letras que están aquí. El tamaño siempre es mayor que la forma. Entonces, esa es una de las primeras reglas. Entonces, no puede ser el número, por ejemplo, el número 1 y la letra P. Es como decir este 1P. Eso no existe. No existe el 1P. O no existe el 1D. Tampoco existe. O el 1F. Tampoco existe. El tamaño siempre tiene que ser mayor que la forma. No puede ser ni siquiera ni igual. Tiene que ser mayor. Entonces, ahí te dice 2, 2. O sea, 2D. 2D no existe. Entonces, quiere decir que este número cuántico no existe, por si acaso. Este número cuántico no existe. Bien. Vamos a desarrollar. Ahora sí hay que continuar. Ya les expliqué más o menos. Les he recordado más o menos números cuánticos. Ya se los he establecido. Ustedes en la pregunta número 2 establecen la cadena y encuentran los periodos y grupos. Muy bien. Continuando entonces, vamos a ver el siguiente problema. Dice que familia pertenece a un elemento que presenta 49 neutrones y 87 números de masa. Esta nota es la fórmula de la anterior, ¿no? La de las primeras. A menos Z es igual a N. A sabemos de que vale el número de masa, ¿no? Que es 87 menos Z. No lo sabemos. Y neutrones que es 49. Ese lo dejo tranquilo. Bien. ¿Cuánto vale entonces Z? ¿Cuánto valdría Z? 38. Así es. Si lo restas, te sale 38, ¿no? Z igual a 38. Ahora, la cuestión es qué familia, grupo pertenece, ¿no? Está diciendo específicamente qué familia. Lo puedes saber de dos formas. La primera es solamente calcular toda la configuración electrónica. La segunda es la más larga, que es verificar la configuración electrónica. Entonces, aquí coloco primero mi configuración electrónica. Como es hasta Z 38, es obvio, llega hasta aquí nada más. Exactamente. Llega 2 más 2, 4. Más 6, 10. Más 2, 12. Más 6, 18. Más 2, 20. Más 10, 30. 36. 37. 38. Hasta acá llega el 38. Bien. ¿Cuál es su periodo entonces? De esta figura. 5. Bien, 5. El periodo es 5. ¿El grupo? 2. 2. 2A, muy bien. ¿Y el Valencia? 2. 2. Muy bien. Estamos hablando del grupo 2A. Hay que tratar de irnos acordando. No necesito que se lo aprenda. Ya, apréntelo de una vez, no. Pero puedes ir aprendiéndote algunas cositas que son bien elementales, ¿no? Y son bien importantes. Normalmente la tabla periódica normalmente se representa así, ¿no? Mira, se va a poner acá. Normalmente la tabla periódica está representada así. Va a ser un dibujo así simple, ¿ah? Está así. Después sigue por acá. Ahí está. Y ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Te acuerdas? En la primera fila hay dos nada más, ¿no? Aquí hay dos. Aquí hay uno y aquí hay dos. ¿Tú te acuerdas cómo se llama el grupo 2A que está acá? Este acá es alcalino y este acá se llama alcalinotérreos, ¿ya? Entonces, este, metales alcalinos y alcalinotérreos. Entonces, este, ténganlo en cuenta cuando desarrollen. Vamos a tratar de irnos acordando de los nombres, ¿ya? El grupo 2A, como pueden observar aquí, el grupo 2A se llama alcalinotérreos. ¿Ya? Pertenece a la familia del berilio, magnesio, calcio, estroncio, ovario y radio. ¿Ya? El grupo 2A es el grupo de los alcalinotérreos. Bien, este, aquí vamos a colocarle como respuesta. La respuesta es alcalinotérreos. Esa es la respuesta, porque me está diciendo que familia pertenece, ¿no? Que familia pertenece al elemento. Lo mismo van a hacer en el otro, ¿ya? Lo mismo van a hacer en el otro. Recordar que E, Z es igual a, E es igual a Z menos Q, ¿ya? Acuérdate de esto de aquí. Cuando desarrolles, acuérdate que hay una fórmula para esto que está aquí. Electrones igual a Z menos Q. Bien, en la primera, número 5 dice, si el átomo de un elemento tiene 72 de más y 40 neutrones. ¿Cuántos electrones de valencia posee dicho átomo? Bueno, aquí no me están diciendo el nombre, solamente me preguntan por los electrones de valencia. Aquí nosotros sabemos que A menos Z es igual a N. Bien, el número de masa es 72, menos Z, igual a neutrones que son 40. Ahora, ¿cuánto vale Z? 32. 32, listo. Muy bien, en la configuración electrónica, ¿hasta dónde llegaría? Aquí es 10, 20, 60. No, 4 que 6. Exacto, hasta aquí, este de acá lo bajamos hasta el número 2. Bien, entonces, hasta ahí llega la configuración electrónica. La cuestión es, ¿cuántos electrones de valencia posee? Primero, el periodo, ¿cuál es? 4. El periodo es 4. ¿El grupo? 4. 4A. ¿Y los electrones de valencia? 4. 4. ¿Y ya está? Así de simple lo que te han preguntado, ¿no? ¿Cuántos electrones de valencia posee dicho átomo? 4 nada más como máximo. Pregunta número 6, la desarrollan ustedes, es similar a la anterior. Pregunta número 7, dice, si un elemento tiene 3 electrones de valencia y se encuentra en el cuarto periodo, ¿cuál es el número atómico de dicho elemento? Muy bien. Acá te lo están dando al revés. Aquí te están diciendo, primero que nada, ya te están diciendo el periodo. El periodo, aquí te ha dicho que es el periodo 4. El grupo, todavía no lo sé. Pero sé que los electrones de valencia son, en total, 3. Tienen 3 electrones de valencia. Si tienen 3 electrones de valencia, ¿cuál es su grupo? 3A. Claro, es 3A, así de simple, no lo dudes. Es el grupo 3A. Ahora, el número que cumple con esas condiciones sería el 7, ¿no? ¿Cuál es el número atómico? Te está preguntando, ¿no? Uno que cumpla con que hay 3 más 3. Este es el 3, este es el 3. Esos que están aquí son el grupo 3. Esos que están aquí son el grupo 3. Pero te dice que como máximo vas a tener... No, no, no. Grupo 4, que estoy hablando. Estoy buscando el grupo 4. El periodo 4. Acá está el periodo 4. Se dice que en el periodo 4, como máximo los exponentes deben llegar hasta 3. Entonces, como máximo deben llegar hasta 3, ¿hasta dónde determinaría entonces los electrones? ¿4P? Hasta 4P, hasta acá. Todo esto de acá se va. ¿4P 1? ¿4P? Debe ser 1, exactamente. Debe ser 1. Debe ser 1. Para que ahora sí los electrones sumados saquen 3. Bueno, si tú sumas eso, todos los exponentes que están ahí de los electrones de Valencia, ¿cuánto te sale como respuesta? ¿Cuánto sería Z? 31. Sí, muy bien. Z vale 31. Very good. Bien. Vamos a ver el que sigue. El número 8 lo desarrollan ustedes. El problema número 9 dice cuál es la posible fórmula del compuesto que se forma del magnesio, que tiene 12 electrones de Valencia, y el azufre, que posee 6 electrones de Valencia. Bueno, el problema se desarrolla más o menos así, ¿ya? A ver, a ver, no se vayan a confundir con los numeritos que están ahí. No te vayan, no te vayan a enredar todo eso que está ahí, esos números que te dan con electrones, porque comúnmente no significa más allá de lo que vale. Mira, ahí te está diciendo de que el magnesio tiene 12 electrones de Valencia. O sea, si tú colocas magnesio, colocas magnesio a un lado, y el otro lado dice que es azufre. El azufre, ¿cuál es su símbolo? Tengan cuidado, ¿cuál es el símbolo del azufre? Sí, sí. S, el número, el número este es S, ¿ya? Ahora, la cuestión es la siguiente. Me dicen de que este tiene 12 electrones de Valencia, o sea que este de aquí tiene 12 electrones de Valencia, ¿ya? A ver. O sea, si tiene 12 electrones de Valencia, quiere decir que son dos puntitos nada más. A ver, un segundito. Ahí está. El magnesio tiene dos. Como sabes, el magnesio tiene dos. Y acá te está diciendo que seis electrones tiene la azufre. La azufre tiene seis. Entonces, vamos a observar que este de acá tiene seis. Entonces, el otro tiene seis. Aquí debe ser dos. Por acá debe ser dos. Lo giro, esto de acá. ¿Sabes? Aquí son otros dos. Y aquí son otros dos. Ahí tienen los seis. Ahora, para unirlos, ¿cómo sería? ¿Cuántos electrones se pueden unir ahí como máximo? Dos. Dos. Entonces, el ejercicio ahora se ve así. Magnesio. Magnesio. Que azufre. ¿Quién es el que pierde y quién es el que gana aquí? El magnesio. Pierde el magnesio. Exactamente. El magnesio pierde. Cuando pierde, se le pone el símbolo de más. Cuando pierde, se le pone el símbolo de más. Aquí sería más dos. ¿Ya? Aquí sería más dos. Y en el otro, que es este, el azufre. El azufre puede ser menos dos. Pierde menos dos. O sea, mejor dicho, gana. El negativo significa ganar. ¿Ya? Lo que pasa es que todos los enlaces, cuando son negativos, son más eléctricamente cargados. Por eso, cuando es más eléctricidad, es más negativo. Entonces, al final estos dos bajan. El menos dos baja por allá. Y el selenio, el dos baja para acá. Es decir, bajan en esta dirección. Al final quedaría magnesio y azufre, ¿no? Exactamente. Al final te quedaría magnesio y azufre. Porque sería magnesio. Sus dos. Magnesio, sus dos. Acuérdate que todo cuando baja se vuelve positivo. Magnesio, sus dos. Y azufre. Sus dos. Simplifica dos y dos. ¿Y cuánto te sale? ¿Y cuánto te sale? ¿Mita y mitad? Y te sale. EMG, magnesio y azufre. Así te queda nada más. Así solito. Te quedan los dos. Es lo mismo que van a hacer en la siguiente pregunta. ¿Ya? Lo mismo van a hacer en la siguiente pregunta. Pero antes que nada, en las seis, en las nueve, van a poner eso. ¿Ya? Magnesio. Y azufre. Bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, ¿qué tipo de enlace se producirá entre estos dos elementos? Primero que nada, ¿cuál es el periodo aquí? Dos, ¿verdad? ¿Cuál es su grupo? Seis. ¿Seguro seis? Siete. Siete. El grupo es siete A. Cierto, cierto. El grupo es siete A. Aquí lo voy a poner. Siete A. Ahora, ¿en el que sigue cuál es el grupo? ¿El periodo cuál es? Tres. Tres. Tres, muy bien. ¿Y el grupo cuánto es? Dos. El grupo es dos A. Dos A. La cuestión es así, mira. El chiste está así. Hasta la gracia. Uno, te está diciendo qué tipo de enlace será. ¿Qué tipo de enlace podría ser? A ver, date cuenta que uno es dos y el otro es siete. Puso, conoces y recuerdas hace un momento que te había dicho, ¿no? La tabla periódica. La tabla periódica tiene una forma, una forma peculiar. Pones algo así, mira. Los elementos son algo así. Esto es más o menos para que te acuerdes. No necesariamente tienes que ver la tabla periódica para resolver ese problema. ¿Qué tipo de enlace será? Sabiendo los grupos. No necesariamente tienes que ver la tabla periódica. No es indispensable. ¿Por qué no es indispensable? Mira, no es indispensable por lo siguiente. Mira, dime. ¿Te acuerdas quiénes están, primero que nada, en este grupo que voy a colocar aquí de color azul? No, en un color de este morado. Celeste, mejor para que se note. A ver. ¿Te acuerdas quiénes son los que están en este grupo de aquí? En toda esta fila así. En transversal. No, metales. Los metaloides. Los metaloides están ahí. Los que están en color... Bueno. Los que están ahí son los metaloides. Ahora, ¿quiénes son los que voy a colocar ahora de color verde? ¿Quiénes son los que están ahí? Metales. Los metales. Muy bien, esos son los metales. ¿Y quiénes son los que estarán acá? Los no metales. Los no metales. Exactamente. Entonces, como sabes, ¿a qué empieza? No. Obviamente, el grupo del medio no lo tomo en cuenta. Porque en el grupo del medio están todos los del grupo B. Aquí están todos los B. Pero aquí está 1A, 2A, y por acá está 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. La cuestión es que si el grupo así nada más. Así nada más quiero que te fijes. Así, teniendo en cuenta esos colorcitos que acabamos de hacer. En el grupo 2A, ¿están metales o no metales? Los del grupo A. Los que están acá. Por acá debe estar el grupo A. Acá debe estar el grupo A. Los metales. Ahí debe ser un metal. Así es. Aquí debe ser un metal. Entonces, quiere decir que el grupo 2A es metálico. Ahí son metales. El grupo 7A. En el grupo 7A, que debe estar por acá, en este color lila. ¿Quiénes están? Los no metales. Los no metales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que tú estás uniendo es un metal y un no metal. ¿Qué tipo de enlace es ese? Cuando juntas un metal y un no metal. Cuando juntas un enlace metálico y un no metálico, se llama enlace o enlace iónico. ¿Ya? Ese es un enlace iónico. Cuando juntas un metal y un no metal. ¿Ya jóvenes? Ténganlo en cuenta. Vamos a ver el número 2. Ustedes lo van a desarrollar. El número 13. Muy bien. ¿Cuál es el compuesto covalente que presenta en su molécula de átomo de carbono? Que presenta una molécula de carbono y dos de oxígeno. ¿Cuál es? ¿Te acuerdas? En el nombre creo que ya está clarísimo, nada más. Una molécula de carbono y dos de oxígeno. ¿Dos de oxígeno cuánto sería? Cero. Claro, mira, podrías acordarte tal vez de que el carbono tiene cuatro electrones de valencia y el oxígeno tiene seis. Pero en realidad eso tiene que ver, claro, si es que trabajas toda la fórmula. Pero nosotros ya tenemos ya desde hace muchísimos años, clarísimo, quién es la molécula que tiene un carbono y dos de oxígeno. Es el CO2. El CO2, eso nosotros ya lo sabemos desde hace muchísimos años. Ya, es el CO2. Así que cuando puedas reaccionar a un problema sin tener que estarlo manipulando, puedes hacerlo porque ya sabes de que es sencillo. Muy bien. Vamos a ver. Aquí la número 15 dice la fórmula compuesta. La fórmula del compuesto covalente tiene la siguiente figura. Es una, tiene una estructura de Lewis. Una molécula de carbono y dos de oxígeno. Prácticamente, ¿cuál es la molécula? Profe, la 13, ¿qué puso? No lo puse, no lo vi bien. CO2. Ya, gracias. La número 14 para ustedes solitos. La número 15. Bien, esa estructura de quién es. Una molécula de carbono y dos de oxígeno. Lo dirás. CO2. También, también, tiburoncín. CO2. ¿Qué sale eso? Ah, se ve chiquito. Cambió el tamaño. Pero, ¿verdad? Aquí es CO2, ¿ya? Ahí es CO2. CO2, ¿ya? La cuestión es la siguiente, mira. Aquí te pueden preguntar tanto si es la fórmula o el nombre químico. ¿Cuál es el nombre químico que utiliza? Yo creo que no creo. El nombre químico es dióxido de carbono, ¿ya? Esto es dióxido de carbono, ¿ya? Tenga cuidado. Esto se llama dióxido de carbono. Muy bien. Continuamos, entonces. Ya saben ustedes, la número 16. En la número 17, nosotros ya determinamos el número cuántico, ¿no? Ya lo vimos hace un momento que el número cuántico era 4P2. Muy bien, te pregunto cuál es la cantidad de electrones de valencia. Entonces, primero que nada, como ya te dice, ¿no? Te está diciendo ya, este, claramente, te está diciendo el número 4P2. Bueno, es más sencillo agarrar y trabajarlo, ¿no? 4P2, ¿hasta cuánto sería? ¿Hasta cuánto sería el 4P2, aquí? Eh, darle 4P6. Ajá, hasta acá. Hasta acá nomás queda. Bien, eh, periodo. Cuatro, no, sí, cuatro. Periodo es cuatro, está bien, periodo es cuatro. Eh, grupo. Cuatro. Cuatro, muy bien, cuatro A. Bien, eh, Valencia. Cuatro también. Cuatro también, muy bien. Te está preguntando, eh, calcule la cantidad de electrones de valencia. Bueno, la cantidad de electrones de valencia es cuatro. Y ya está ya perfectamente representado. El otro nos quedó muy claramente que no existe ese número cuántico. Después te dice, calcule los electrones de valencia en K19. Bien, eh, K19, ¿cuánto sería? Bien, ¿hasta dónde llegas? Para acá hay K19. Llegas hasta aquí nomás, ¿no? El 4P2. Exactamente. Exactamente, hasta ahí nada más llegas. Ahora, eh, grupo. Eh, perdón, este periodo. Cuatro. Periodo es cuatro. Grupo. Uno A. Uno A. Y, eh, Valencia. Uno. Uno. Y ya está. Ustedes se encargan de desarrollar, ¿no? Estas, este, estas nueve preguntas que les está faltando, ¿no? Porque acá hay una que ya está hecha. Eh, estas nueve preguntas que están aquí, ya las están, las tienen que desarrollar ustedes, ¿no? Aquí claramente, por ejemplo, en la otra pregunta diciendo, quinto periodo, y la anotación de Lewis, aquí tiene tres bolitas. Entonces, tiene cinco bolitas. Entonces, ¿cuál serían sus electrones de Valencia de esa figura? Cinco. Cinco, muy bien. Quinto periodo. Cinco electrones de Valencia, ¿qué grupo es? Cinco, creo. Cinco, así es. Es así, nada más, no lo duden. Los ejercicios son cortos, nada más, como ven. Aquí matemáticamente no se utiliza, se utiliza así un poco, pero no es tanto. Entonces, eh, tengan en cuenta que los ejercicios no, no son muy problemáticos. Sí tienes que tener cierto nivel de capacidad visual. Pero no te preocupes, con la práctica lo vas a poder hacer. Ahora, para tu examen, lógicamente vas a salir con buena nota, yo imagino. De todas formas, eh, vaya revisando tu material. Para el día de mañana, nosotros entramos a través del enlace de química, mañana nos toca eso. Eh, para el día de mañana, si por A o B, tienes dudas, o vas a querer modificar alguna de tus notas de tu valotario, me avisas para que mañana podamos hacerlo. ¿Ya? Mañana tenemos, este, en nuestra hora, en nuestra última hora, podemos acomodar valotarios nada más. ¿Ya? Podemos arreglar valotarios, podemos revisar preguntas que no se han entendido. Mañana tenemos justamente ese espacio para que nosotros podamos trabajar los valotarios, los que han quedado las dudas. ¿Ya? Así que mañana tenemos esa hora disponible. Así que mañana, con sus valotarios en mano, para que podamos hacer correcciones, ¿ya? Bien, jóvenes. Eso es todo. Eh, les deseo mucha suerte con el valotario de química, ¿ya? Acuérdense, mire, les estoy dejando con tiempo, justamente, para que ustedes el día del examen, estén completamente preparados, y también tengan, eh, tengan su material disponible. Ya, cosa que en el examen, en el examen me tienen que demorarlo mucho, 10 minutos haciéndolo. Exagerando. Sí, claro, van a tener una hora, pero lo ideal es que lo desarrollen rápido. Muy bien, jóvenes. Eso sería todo. Eh, ¿alguna duda está ahí? Está todo claro, creo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Eso es todo. Pero no se desconecten, por favor. No se desconecten todavía. Momentito. Ahí es lo que necesito observar, por favor. Un momentito, un momentito. Ya, ya está, ahora sí. Listo, jóvenes, ahora sí, pueden desconectarse, y síganme el consejo, por favor, envíen los trabajos que les falten a los que les falten. No se estén atrasando, por favor, ¿ya? Bien, ahora sí, pueden desconectarse, jóvenes. Que tengan un buen día. Buen día, profesor. Igualmente, por favor. Profe, dime. Profesor, en aritmética, en el ejercicio 18, no me sale. Aritmética, ejercicio 18. A ver, no te sale, este, no te coincide o no te sale. Estuve intentando, pero no, no me sale. S de 8, S igual a 8, ¿se refiere a múltiplos de 8? ¿O a qué se refiere? Porque no entiendo, no logro entender. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, voy a fijarme porque te escucho, pero en realidad no sé de qué me puedes estar hablando. A ver, ¿qué número es? El 18. El 18, dice. El 18, el valotario. Ya, ese 8 que está ahí no significa divisores de 9. Eso es en base 9. Ese es el número 5, 1, 3, X en base 8, más 1, 3, X, 5 en base 8. Entonces, ahí estamos hablando de sistemas de numeración. En el caso de los sistemas de numeración, nosotros trabajamos, primero que nada, esos dos números que están en base 8 los tenemos que transformar. Eso es lo primero. Tienes que transformar esas cantidades. Entonces, ¿cómo las transformas? Tienes dos métodos. Tienes el de Rufini o tienes descomposición polinómica. En este caso, yo te sugiero mejor agarrar y trabajar este, trabajar el método, el método de descomposición polinómica, que es este... Sí lo hice, pero no me sale. ¿No te sale? A pesar de que trabajaste descomposición polinómica, ¿no te salió? Sí, lo consulté a una compañera y tampoco. ¿Ah, sí? A ver, un toque, ¿eh? A ver, un toque, déjame ver por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, a ver, cuando transformaste, cuando transformaste, este, cuando transformaste el número, eh, un segundito, cuando transformaste el número, eh, este, 5, 1, 3, X en base 8, ¿cuánto te salió? Eh, sumado con el otro de los dos números en base 8, me salió 3,357 más 9X igual a 8. Así, ahí me, ahí me quedé. ¿En dónde? ¿En el primero no tiene? No. No, 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 ya en total, o sea, sumado con el otro. Eh, a ver, te estoy diciendo el que dice 5, 1, 3, X en base 8, ese que está ahí, solo ese pedazo que está ahí nada más, transformado, ¿cuánto te salió? Porque acuérdate que es 5 por 8 al cuadrado, 5 por 8 al cubo, más 1 por 8 al cuadrado, más 3 por 8, más X. Acuérdate que es así. Eh, por eso te estoy diciendo, primero tienes que descomponer. Eh, 8 al cubo, si no me estoy equivocando, es 512. Entonces, eh, tendrías 512 por 5 por... 512 por 5, más 64 por 1, más 3 por 8. A ver, vamos a hacer algo ya, este, mi estimadísima, a ver, ¿con quién me estoy comunicando? Estoy hablando con... Con Antonella, profe. Con Antonella. Bien, a ver, un segundito. A ver, a ver, a ver, a ver. Más o menos te puedo, te puedo dar un alcance, más o menos, ¿no? Eh, cuando haces descomposición por el método... Hay en realidad, miren, en total en el salón solamente lo han hecho 3 nada más. Y ahorita que me estoy fijando bien, solamente hay 3 nada más que lo han hecho. Eh, cuando te... Cuando te fijas, eh, el ejercicio, cuando tú lo haces por el método, por el método de descomposición, eh, es más sencillo, porque tú descompones el número 513X, en tipo de descomposición Ruffini. Y es más rápido desarrollarlo. Ahora, si lo quieres hacer por el otro método, también se puede hacer. Pero la cuestión es, cuando tú quieres descomponer un número de ese tipo, eh, lo puedes hacer así, mira. A ver, te explico. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Rapidito nada más, ¿ya? A ver. Uy, no, ya no. Ya, mañana lo voy a tener que explicar, ya son las 9. Eh, solamente te puedo decir nada más, si es que todavía estás ahí, eh, se puede desarrollar de este modo, mira. El número es, así, mira, 513X. Lo que puedes hacer es esto, mira. Te recomiendo que hagas esto, porque así es más rápido. Bueno, a mí me salió así, mira. Eh, agarras el número. Ahí dice el número 51513X en base 8. Agarras el número así, 500... ...X en base 8. Empiezas a descomponerlo. Bajas 5. Después, ¿qué sigue? 5 por 8, 40. Más 1, 41. Después sigue, ¿qué? 41 por 8. ¿Cuánto es 41 por 8? ¿Cuánto es 41 por 8? 8 por 1, 8, 8 por 4. ¿Cuánto es? 328. 328. 328 más 3. 328 más 3 es... 331. 331. Por último, aquí tienes 331 por 8. 331 por 8. 2,648. Ajá, 2,648. Como el X está ahí suelto, sería 2,648 más X. ¿Ya? Así se vería el dígito. Es decir, esto es lo que te sale. Haz lo mismo con el otro número. O sea, haz lo mismo con los dos números. Haz lo mismo con estos dos números. Aquí tienes uno. Aquí tienes el primer número. Aquí tienes el primer número. Y haces lo mismo con el que está al lado. ¿Ya? Es decir, con este que está aquí. Estás haciendo eso con el primero, luego haces lo mismo con el segundo. Es decir, ahorita acabo de hacer eso con este número, después haces eso con el otro número. Y al final tienes que buscar un número que sea múltiplo de 8. O sea, 8 o múltiplo de 8. Entonces tienes que sumar estas dos cantidades para cumplir la condición. ¿Ya, jóvenes? Ajá. Ya, listo. Ahora sí desconectense porque ya son las 9 y 1. Ya me pasé y los otros chiquitos son más especiales. ¿Listo, jóvenes? Sí. Hablamos mañana. Ya, profe. Profe, lo único que quería decirle es sobre las tareas que le envié. Sí, todavía sale a la entrega con retraso. Ah, ya, sí, sí. Sí, lo puede revisar. Sí, sí, voy a tratar de revisarlo ahora. Lo que pasa es que todavía estoy viendo lo de los balotarios. Pero sí, sí, lo voy a revisar ya. Ya. No se olvide, no dice que en la libertad salga que no he hecho nada. Sí, sí, sí. Tienes razón, tienes razón. Ahí sí le hago chongo, profe. Ya, no te preocupes. No te preocupes. Ya, listo. Ya, profe. Chao, cuídese. Hasta luego. Chao, cuídese. 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 Gracias por ver el video.